Ahora mismo más del 50% de las búsquedas en Google se realizan ya desde dispositivos de smartphones. Por tanto, como empresas que queremos vender nuestros productos y nuestros servicios, tenemos que tener claro que los smartphones son nuestro principal escaparate de relación entre nuestros productos y servicios y los consumidores. Desde esa perspectiva, tenemos que tener dos elementos muy bien desarrollados. Primer elemento, activos. Landing page, site móviles usables rápidos. Tienen que tener y ofrecer una excelente experiencia al consumidor. Y eso al final se declina en cómodo, sencillo y sobre todo rápido, veloz. Hoy es un drama como en promedio la velocidad de descarga de las landings de nuestros sites móviles está por encima de los 13 segundos. Eso significa que nuestros consumidores tardan de media 13 segundos en empezar a interlocutar con nosotros. Y en segundo lugar, herramientas y procesos multicanal. Nuestros consumidores se acercan a nosotros desde los smartphones, pero luego terminan comprándonos por el canal más conveniente. Puede ser en la misma web, puede ser a través de los contact centers, o pueden ser incluso en las tiendas, en las sucursales. Al final, nosotros como consumidores elegimos en cada momento el sitio, el canal más apropiado, más conveniente. Por tanto, tenemos que tener herramientas que estructuren y canalicen esa demanda que se captura en los smartphones al canal deseado por nuestros consumidores. Este reto es una realidad que hay que acometer y solucionar ya, porque próximamente, muy pronto, tenemos un nuevo reto que se llama la voz. Dentro de muy poco, nuestros consumidores van a querer interlocutar con nosotros marcas, productos y servicios con interfaces vocales. Por tanto, o solucionamos ya el reto móvil, o no conseguiremos solucionar el reto que se nos viene, que es la voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!